Música Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar Siete sirenas que cantar ...de que acaba de llegar el señor alcalde de Balsequillo, don Francisco Ata por el cual le damos un aplauso y muchísimas gracias alcalde que aunque no le diviso, pero ya me lo he enchivado ya No le veo, no le veo, ah sí, ahora sí, ahora sí le veo Gracias alcalde por venir a este segundo encuentro de parrandas Bueno, ya tenemos aquí detrás de mí a la siguiente parranda que va a actuar que se llama Los Goretes de Lourdes La parranda Los Goretes de Lourdes se formó el 1 de julio de 2013 con el fin de enseñar a los niños y mayores a cargo de su director don Antonio Guedes, que es este señor que está a mi izquierda Don Antonio Guedes, caballero Poco a poco han ido participando en romería, centro de mayores en la cabalgata de Telde y en los encuentros de parrandas que nosotros hemos organizado Telde en fiesta organizado En el año 2014 les apadrinó Teresa Ojeda Santana en la iglesia del Goro y a partir de ahí han seguido participando en barrios de la isla y en romerías dentro y fuera de ella Señoras y señores les dejo con todos ustedes con Los Goretes de Lourdes y su primer tema se llama Cuando vayas a Oriente Un aplauso para ellos Cuando vayas a Oriente Y si vas a andar pobre, quiero que me traigas una virgencita de la verdad una virgencita de la gala y la virgencita de la gala Una virgencita de la gala con mi mamá y si vas a andar pobre, quiero que me traigas una virgencita de la gala Que las maneras flores, que no quiero estar acá, con el cielo es mi, que es de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. Por mi mamá, si no es tan pobre, quiero que te traiga, una librecita de la caída. No te lo he dicho que estoy feliz con lograr Nunca te ahogro que a mí me va tan bien No te lo he dicho que no andes molestando Y que tampoco me dejas a llorar No te lo he dicho que estoy feliz con lograr Nunca te ahogro que a mí me va tan bien No te lo he dicho que no andes molestando Vámonos para Caputo, la playa más preferida A visitar a María que cumple un año más de vida Vámonos para Caputo, la playa más preferida A visitar a María que cumple un año más de vida Para el año que viene vuelvo, para el año que viene vuelvo Para el año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida Para el año que viene vuelvo, si Dios me presta la vida Quiero aparecer No vayas sobre el hombro Quiero aparecer Con la vida para el día Quiero aparecer Quiero aparecer Tirado la playa Quiero aparecer Con los ojos buscando Quiero aparecer Quiero aparecer Cantando Quiero aparecer Bailando Quiero aparecer Jugando Jugando Quiero aparecer Juzando Ae Vámonos para ver Quiero aparecer Jugando Vámonos para ver Música Si vienes para Acapulco no te olvides la toalla Eras tú que sabrosito estar conmigo en la playa Si vienes para Acapulco no te olvides la toalla Eras tú que sabrosito estar conmigo en la playa Si vienes para Acapulco no te olvides la toalla Si vienes para Acapulco no te olvides la toalla Si vienes para Acapulco no te olvides la toalla A brotir A bailar Si vienes para Acapulco no te olvides la toalla Para el año que viene vuelvo, para el año que viene vuelvo Para el año que viene vuelvo si Dios me presta la vida Quiero amanecer Amigo que te vas a caer a todo Tengo los votos de la mujer Soy gordo en marmosares para la noche El diálogo y el desprecio de los seres Amigo voy a darles un buen consejo Si quieres disfrutar de tus canciones Contigo una pistola te que quieres O cojarte una aca si prefieres Y vuelves a hacer hijos de mujeres Amigo voy a darles un buen consejo 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 No importa si es la peor de la sincrona, que tú lo estás usando sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quiere disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola, sé que quiere, o cóprate una daga si se quiere. Que vuelve a darte un buen consejo, si quiere disfrutar de sus placeres. Májala, con una sobredose de ternura, así se la convirtió sin ruptura. Contárgala de todas sus locuras. Májala, con flores y con canciones no les calles, que no hay una mujer en este mundo. Májala, con una sobredose de ternura. Májala, con una sobredose de ternura. Contárgala de todas sus locuras. Májala, con flores y con canciones no les calles, que no hay una mujer en este mundo. Májala, con una sobredose de ternura. Májala, con una sobredose de ternura. Marjala, con una sobredose de ternura. No quería que le pusieran zapatos ni zapatos Si no era tan mal la tierra de fray en congeló No quería que le pusieran zapatos ni zapatos No quería que le pusieran zapatos ni 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 zap No quería que le pusiera un portagán y un portagón, sino la solta en la ciega de fraile con favor. No quería que le pusiera un portagán y un portagón, solo la solta en la ciega de fraile con favor. No quería que le pusiera un portagán y 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 un portagán. No quería que le pusiera un portagán y 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 un port ¡Suscríbete! 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 Empecé a lavar una negra a ver qué color tenía, cuanto más cabón se daba. Más negra se me ponía. ¡Suscríbete! 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 Nadie sabe cómo es, está tan cerca al cielo que parece que ha sido construido de papel. Y encima la montaña viviremos el día que tú aprendas a querer. Y encima la montaña viviremos el día que tú aprendas a querer. Y encima la montaña viviremos el día que tú aprendas a querer. Adelita, por Dios me lo ruego, que con tus ojos yo me vengas a llorar Apaga la luz, marido, apaga la luz, que ya no puedo dormir con tanta luz Loco rayos del cementerio, apaga la luz, mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá Una chueca, una chueca, una chupeta para el niño merece Mamá, 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 mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá Una chueca, una chuesca, una chupeta para el niño merece Adiós, adiós, l'onore de ya terminó, adiós, adiós, pero mañana será mejor. Adiós, adiós, l'onore de ya terminó, adiós, adiós, pero mañana será mejor. Vamos a la cama y hay que desplazar, para que mañana podamos cantar, vamos a la cama y hay que desplazar, para que mañana podamos cantar. Un fuerte aplauso para los goretes de Lourdes. Bueno, si quiere se puede ir retirando, menos el jefe, el director, para hacer la entrega de un reconocimiento por su participación en este segundo encuentro de Parranda, Valle de San Roque. Don José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer de verdad. Bueno, aunque ellos no me lo pusieron en su currículum, hay que decir que fíjense las caras, niños, jóvenes, mayores, esto es una escuela de folclore y una escuela de Parranda, una gran labor que está haciendo José Luis, aunque no me lo pusiste en el currículum, yo sé que es así. Enhorabuena por la extraordinaria labor que estás haciendo. Gracias. Bueno, recordarles a todos que no se marchen porque luego cuando finalice, desenchúfate muchachos. Recordarles que hay un brindis después, cuando termine esto. También lucharon los juanchíes, también lucharon los juanchíes, y eso jamás morirá.